Acto de familiares de las víctimas de la tragedia de 11 asistantes en Plaza de Mayo. Desde el comienzo mantendremos nuestro pedido, sin banderías, ni partidarias, ni sindicales. Nos une el amor por nuestros seres queridos y nosotros, y solo nosotros, somos quienes elegiremos cada paso que demos. Siempre serán recibidos quienes quieran acompañarnos. Pero bajo las caras de los que pagaron con su vida la desprotección ajena. Tenemos una sola bandera y ninguna otra. La del luto y la de la búsqueda de la verdad. Por cada uno de los 51, acá estamos y estaremos. ¡Justicia por los 51 muertos de 11! ¡Justicia por los 51 muertos de 11! ¡Justicia por los 51 muertos de 11! ¡Justicia!